En el momento yo reconocí la voz y yo dije Dios mío es este hombre otra vez Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Gabriela Isabel por si aún no me conoces también te doy la bienvenida y el día de hoy les traigo otro story time porque les han encantado Esta historia pasó hace unos meses y un hombre de más de 50 años intentó acosarme lo cual fue demasiado traumatizante, pero bueno, hoy les voy a contar la historia Todo empezó un domingo, eran alrededor de las 10 de la noche y yo tenía demasiada hambre, pero no tenía ganas de cocinar porque los que me conocen saben que soy muy mala cocinando entonces cuando estas cosas me pasan yo simplemente voy a comer en la calle y hay un sitio que me encanta y voy constantemente, alrededor de dos veces a la semana me vestí, me monté en mi carro y me fui a este lugar ellos cierran a las 11 de la noche así que estaba tranquila dije bueno, puedo comer relajada porque no voy a estar apurada de que van a cerrar llego al sitio y pido mi comida, ellos tienen como varias opciones para pedir la comida puedes pedirla en persona con un cajero o puedes pedirla por una computadora y yo siempre, siempre, siempre la pido por la computadora, no sé por qué pero me parece que es más práctico así entonces pedí mi comida cuando me voy a sentar yo veo que no hay casi nadie en el sitio o sea, estaba muy vacío a pesar de que era un domingo yo considero que los domingos es un día común para ir a comer en la calle pero al parecer era muy tarde, entonces no importa yo me siento en una mesa que está de espaldas a la puerta entonces obviamente yo no veo qué pasa detrás de mí entonces al frente no había nadie y en mi mesa menos porque yo fui sola y bueno, yo dije como que nada, me puse mi celular, estaba viendo el teléfono, Instagram cualquier aplicación y estaba pendiente era de mi celular habían pasado como 4 o 5 minutos y llega mi comida yo como que ¡uh! por fin voy a comer, tenía demasiada hambre muy importante este dato es que yo tenía una gorra de mi país o sea, con la bandera de mi país entonces yo estoy en mi celular y escucho cuando un hombre me dice ¡Ah! eres de tal país y dice el nombre de mi país y yo como que me pareció raro porque en el sitio no había nadie o sea, era como, qué raro, me pareció extraño y volteo y veo a este hombre de más de 50 años y se pone como al lado de mi mesa y yo pues por ser buena gente le digo ¡ay sí, mira, sí soy de ahí! ¿qué tal? y me volteo, pues no le hice como mucha conversación le respondí para ser buena gente y seguí en mi teléfono y veo que me vuelve a preguntar algo y me dice ¡ay! ¿de qué ciudad eres? y yo como que ya me estaba sintiendo un poco incómoda yo les respondo y le digo ¡soy de tal ciudad! y volteo porque ya me estaba sintiendo rara él me dice ¡ah! ok, yo soy de esta ciudad me dice su ciudad y yo como que ¡ay! qué bueno volteo otra vez a mi mesa y el hombre no se movía me empieza a sacar conversación y me dice como que ¡ay! ¿tú qué haces? ¿vives acá? y en este momento a mí me llega el recuerdo de mi mamá que me dice cuando te hagan preguntas respóndele cualquier cosa que no sea la verdad me pregunta ¿y qué vives acá? y yo le digo ¡no! no vivo acá ¿y dónde vives? y yo le inventé un país o sea el primer país que me vino a la mente fue el que le dije me dice ¡ay! ¿cuándo vuelves a venir? y yo ya me estaba poniendo como un poco incómoda y yo le digo ¡no! no sé de verdad no sé cuándo vuelvo a venir yo veía que él se ponía como que más cerca y más cerca de mi mesa en este momento llega un otro muchacho y se sienta en la mesa que está al lado de mí o sea esta es mi mesa y yo lo podía ver a él en diagonal él se sentó y yo me imagino por su cara que él pensó que esta persona venía conmigo yo en esta situación trato de usar mi celular como para ver si el hombre se iba porque ya no había que hacer como para que ya no me preguntara tanto y él me dice ¡y tú! ¿qué estudias? y yo ¡Dios mío! ¿qué le respondo? y en ese momento le dije teatro porque no sé no me vino nada a la mente no le pude mentir en ese momento y le dije lo que estudio de verdad entonces me dice ¡ay! ¿estudias teatro? sabes que yo tengo un contacto muy importante que te puede dar un trabajo en este programa de televisión en un programa de televisión demasiado famoso me dijo que era un fotógrafo para este programa y que por eso conocía a tanta gente y me dijo la siguiente frase eres tan linda que seguro te van a dar un trabajo ya ahí yo empecé a asustar y en ese momento él me dice mira tú deberías darme tu número para yo enviarte el contacto de esta persona que te puede dar el trabajo y yo en mi mente yo dije ¡no! o sea ¿cómo te voy a dar mi número? o sea pero yo tenía que calmarme y yo le dije mira yo no tengo número de teléfono ahorita y ahí él se empieza a poner como un poquito molesto porque yo estaba usando mi celular y me dice que ¡ah! no tienes número de teléfono pero estás usando el celular yo me empiezo a poner más nerviosa y más nerviosa y le digo ¡no señor! yo no vivo acá entonces el teléfono lo uso solo con el wifi no tengo número de teléfono y me empieza a mirar fijamente a los ojos como que sin parpadear y me dice ¡ah! y si me das el número del lugar en donde vives y yo ¡señor! es que yo no uso mucho el celular yo no sabía qué decirle o sea yo estaba muy nerviosa ya en ese momento yo dije ¡no! me voy de acá y agarré mi celular y le dije ¡señor! me tengo que ir porque mi familia me está esperando al lado en el centro comercial en donde queda el sitio para comer hay un supermercado y hay muchos sitios entonces era creíble de que mi familia me estaba esperando en el supermercado entonces cuando yo hago eso que agarro mi celular para irme él se sienta en mi mesa ¡se sienta en mi mesa! imagínense que una persona que no conocen que le está haciendo todas estas preguntas personales se sienta en su mesa así porque ahí sí porque le dio la gana sentarse en tu mesa me mira fijamente y me dice me das tu correo electrónico mi mente hizo como que ¡boom! o sea ya yo no había que pensar yo no había que hacer o sea yo no sabía si salir corriendo no sabía qué hacer mi lógica era simplemente darle cualquier cosa para que me dejara ir pues para poder irme y el correo que le dije aún no se me ha olvidado fue mariarodriguez1 arroba hotmail.com agarra un bolígrafo que tenía aquí en su camisa y agarra mi factura la de mi comida la pone así enfrente de él y empieza a anotar mi correo electrónico obviamente ese no era mi correo electrónico él como que se calma y ya era como que diferente porque llegó un punto que estaba tan como que dame, dame, dame esto, esto y lo otro se hizo demasiado intimidante cuando él se calma agarra mi celular mi plato de comida que por cierto no había comido ni siquiera dos mordiscos me voy corriendo boto la comida así suene loco pero mi miedo era tan grande que yo quería salir corriendo ahí o sea irme mi carro estaba parado justo al frente de este restaurante entonces yo decía yo no me voy a montar acá porque yo no sé si el hombre me va a perseguir o cualquier cosa o sea yo no sabía qué hacer y llamo a mi mamá por teléfono y le cuento todo lo que había pasado me dijo Gabriela vete corriendo al supermercado y quédate ahí un tiempo porque la verdad es que tú no sabes quién es esta persona y yo ok sí pero no me vas a trancar entonces me quedé hablando con mi mamá media hora en el supermercado dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas y como que paranoica pues mirando a todos lados porque de verdad es que estaba medio asustada cuando pasa media hora yo me devuelvo al restaurante que estaba literalmente o sea una distancia caminando y el restaurante obviamente estaba cerrado ya eran más de las 11 y yo sabía que el hombre no estaba adentro entonces yo mirando alrededor demasiado como que pendiente de que no hubiese nadie y literalmente no había nadie o sea yo me monté en mi carro y me fui estaba chequeando de que nadie me estuviese persiguiendo y yo me fui a mi casa y yo pensé que esto había terminado y ya listo pero no la historia no termina ahí como les dije yo voy a este sitio constantemente ese restaurante que les dije está en muchos lados pero yo obviamente voy al que me queda más cerca de mi casa porque es lo más práctico o sea es lo lógico pero como me había pasado de eso yo dije no voy a volver a este porque quién sabe si me lo vuelvo a encontrar o sea me daba miedo y me tenía que ir a uno que me quedaba 20 minutos de mi casa y yo prefería manejar y no encontraron a este hombre más nunca habían pasado alrededor de dos meses y yo dije ya o sea ya es hora de volver a mi otro restaurante que me queda cerca de mi casa y listo pues ya ese hombre jamás va a estar ahí pues no me lo voy a volver a encontrar había ido un par de veces y pues nada no me había encontrado a este hombre y todo iba súper bien un día después de clase llegué a mi casa y tenía mucha hambre algo típico entonces me iba a cambiar rapidito pero tenía el pelo muy feo y cuando tengo el pelo feo me pongo una gorra que es lo más práctico me pongo la gorra que tiene la bandera de mi país otra vez y nada yo hago el mismo proceso llego pido mi comida en la computadora me siento en la mesa pero ese día fue diferente porque me había llevado mi laptop entonces me senté en la mesa y estuve ahí como literalmente una hora y media viendo series haciendo tareas o sea yo estaba como que en mi mundo eran casi las 6 de la tarde y dije no o sea me voy a ir a mi casa ya como que hice suficiente ya quiero descansar y me pongo a guardar todas las cosas porque era que si la computadora el cargador para desconectar el cargador tenía que pararme pero yo no había visto que detrás de mí había una mesa yo me volteo y trato de agarrar el cargador pero me tuve como que agachar entonces yo siento que alguien detrás de mí me dice ay eres de tal país o sea en el momento yo reconocí la voz y dije dios mío es este hombre otra vez me quedé como que en shock por unos segundos y volteo y cuando lo veo es el mismo hombre o sea dios mío horrible 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 y me repite la misma pregunta de la otra vez y me dice de qué ciudad eres yo no le había respondido yo simplemente me quedé así como que en shock y mi reacción fue como que la más inesperada del mundo le dije sabes que no puedo hablar contigo peace peace o sea le hice el signo de la paz o sea eran los nervios o sea los nervios se apoderaron de mí y yo no sabía qué hacer yo simplemente quería salir corriendo y le dije sabes que no puedo hablar contigo peace me fui agarré mi cargador metí todo en mi cartera y me fui corriendo y la gente alrededor de mí se quedó como que mirándome como como que qué le pasa a esta muchacha o sea qué pasó pues porque fue demasiado rara mi reacción pero fueron los nervios o sea fueron los nervios de ver a ese hombre otra vez yo hice lo mismo que hice la otra vez llamé a mi mamá y le dije mami me encontré al mismo hombre y me dice Gabriela por favor o sea vete de ahí vete vete o sea ya hicimos lo mismo o sea yo pendiente de que el hombre no estuviese alrededor me monté en mi carro y me fui o sea me fui no sé cómo pasó no sé cómo después de dos meses me lo volví a encontrar el hombre me hizo las mismas preguntas y casualidad que yo tenía la misma gorra puesta yo no sé si él me reconoció o no la verdad es que no sé cómo pasó esto y yo pensando y pensando yo llegué a la conclusión de que este hombre probablemente frecuente ese sitio mucho para hablar con niñas pues no sé de verdad que no sé porque yo en ese momento como les digo tenía 19 años pero yo siempre me veo mucho menor de lo que soy o sea yo aparento como unos 16 17 años es lo que todo el mundo me dice entonces un hombre de 52 años que esté intentando hablarle a una niña que parece de 16 17 años no es normal fue horrible yo como que me sentía muy traumada por los siguientes días y estaba como que muy pendiente de todo lo que hacía de mis alrededores la verdad es que pues eso me ayudó a darme cuenta que uno tiene que estar pendiente o sea uno no va a estar paranoico y súper asustado pero sí hay que estar pendiente porque como les digo yo tenía una hora y media sentada ahí y yo ni siquiera me había dado cuenta que tenía este hombre atrás de mí como dice el dicho caras vemos corazones no sabemos entonces uno tiene que estar un poquito pendiente en especial si andan solas traten de decirle a sus padres en dónde están como para que ellos tengan una idea de dónde ando y si se preguntan si he vuelto al sitio de comida trato de hacerlo cuando voy con mi hermano o si lo hago pido la comida para llevar y literalmente entro agarro mi bolsa y me voy y si es de sentarme voy a otro que quede lejos de mi casa porque uno no sabe pero sí esa fue mi historia como vieron fue un poco rara un poco traumática pero eso fue lo que pasó y sí quería contárselos porque me dijeron que les encanta escuchar mis historias la verdad es que me fascina contarles de mi vida tengo muchas más historias que contarles así que si quieren otros story times pueden darme ideas de qué tipo de story times quieren escuchar la verdad es que me pasan cosas muy locas siempre se los digo pero sí esa es mi vida ya quería saber si tienen alguna historia así súper loca que les haya pasado pueden dejármela en los comentarios yo siempre leo sus comentarios y si les gustó este video déjenme una manita arriba para saber que quieren ver más story times y yo con gusto se los grabaré una vez más gracias por ver este video les denme un besote enorme y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!